Esta mañana muchos australianos se quedaron sorprendidos. Facebook les había retirado la amistad. De repente no podían visitar los enlaces de páginas de noticias nacionales e internacionales. Fue la escalada del conflicto en torno a los esfuerzos de Australia por obligar a los gigantes tecnológicos a pagar por el periodismo. Creo que es terrible que Facebook prohíba las noticias. Yo uso Facebook, es como un lugar de encuentro y ahí accedo a todo tipo de noticias. Esto me afectará mucho. Canberra señala que el bloqueo de noticias tendrá un enorme impacto en la comunidad ya que 17 millones de australianos visitan Facebook mensualmente. También es considerado un ataque a la democracia. Facebook ha cometido un error. Sus acciones fueron inútiles, han sido autoritarias y dañarán su reputación en Australia. El ministro de Finanzas señaló que Facebook no anunció el bloqueo de las noticias. Canberra quiere aprobar un proyecto de ley que obligue a los gigantes de la red a negociar el pago por los contenidos periodísticos o para fijar tarifas por ello. Algunos expertos tienen dudas sobre ese proyecto de ley y consideran que debe ser revisado. La situación es más compleja que simplemente decir que las plataformas digitales roban el contenido de los medios de comunicación y se benefician de ello. Es una suerte de beneficio mutuo. Quizás también habría que preguntarse si los medios de información deberían pagar a Facebook y Google por facilitar el acceso a sus plataformas. Google también se había negado inicialmente a pagar por el contenido de noticias y amenazó con retirar todos sus servicios de Australia. Luego, de forma sorpresiva, el gigante de Internet llegó a acuerdos con empresas mediáticas australianas como el Canal 9, la corporación de noticias Ropers Mardox y Seven West Media. Ahora los usuarios australianos esperan que Facebook cambie su postura en esa dirección. ¡Gracias!